Richard Rojas, de origen dominicano y de 26 años de edad, conducía a exceso de velocidad y en vía contraria por la emblemática plaza de Times Square, no bajo la influencia del alcohol, sino bajo los efectos de una droga para atropellar a más de 20 personas, dejando sin vida a una joven de 18 años de edad procedente de Michigan. No está bien de la mente, porque cómo va a ser una cosa así en este lugar que está lleno de personas. La víctima fatal fue identificada como Alisa Ellsman, quien se encontraba con su hermana de 13 años cuando fueron arrolladas. Rojas fue detenido poco después, a pesar de que intentó darse a la fuga. Contró un poste de luz, se chocó. Entonces el auto quedó doblado y igual se hizo. La verdad que es bien sorprendente que el chofer siga vivo. Según fuentes policiales, Rojas estaba intoxicado con algo que habría fumado. Se cree que era la llamada marihuana sintética K2. Varios informes indican que en sus primeras declaraciones ante la policía, Rojas habría dicho que escuchaba voces, explicación que dio la semana pasada cuando fue detenido por amenazar a un notario con una navaja por supuestamente robarle su identidad. Además, habría dicho que el mundo se iba a acabar. A este punto de la investigación podemos decir que no es un acto de terrorismo. Sin embargo, testigos dicen haber notado que el hombre conducía intencionalmente fuera de control. Vimos a varias personas salir por el aire por el impacto. Una niña fue arrastrada por el auto, su madre llorando y luego la menor con el rostro lleno de sangre. Esto me recordó los atentados terroristas del 11 de septiembre. Señaló esta mujer que trabajaba en la zona. Rojas, veterano de la marina que habría servido desde el 2011 hasta el 2014, fue sometido a otros exámenes de sangre para determinar con exactitud qué sustancia había consumido. Fue arrestado en dos ocasiones anteriores por conducir bajo la influencia del alcohol. Se cree que los investigadores hallaron material según el cual Rojas tendría interés en el movimiento religioso de la cienciología y estaría sufriendo problemas mentales. Richard Rojas permanece detenido para hasta el momento, no se han presentado cargos en su contra. En la ciudad de Nueva York, Annie Pichardo, Univision.